Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Wiptic Tutorial. En el episodio de hoy, voy a estar mostrando cómo cambiar la dirección de correo electrónico en Wibull. Si estás buscando una manera de actualizar o cambiar a una nueva dirección de correo electrónico en Wibull, entonces aquí es como usted puede hacerlo. En primer lugar, abre la aplicación Wibull desde el cajón de aplicaciones y asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta. Desde la página de inicio principal, toca el botón de menú en la esquina inferior derecha y en el menú expandido, selecciona Configuración. En Ajustes, elige la opción Cuenta y Seguridad. Ahora, pulse sobre la opción de correo electrónico y podrá ver el botón Cambiar correo electrónico que aparece en la pantalla. Para cambiar a un nuevo correo electrónico, pulse en Cambiar correo electrónico. A continuación, introduzca la contraseña de inicio de sesión actual de su cuenta Wibull. Después de introducir tu contraseña de acceso a Wibull, pulsa Siguiente y una vez que tu contraseña sea correcta, se te llevará a una nueva página desde donde tendrás que pasar por un simple rompecabezas y luego también tendrás que verificar tu dirección de correo electrónico actual. Introduce el código de verificación que has recibido por correo electrónico y accederás a una nueva página. Aquí podrás introducir una nueva dirección de correo electrónico. Introduce la nueva dirección de correo electrónico que deseas asociar a tu cuenta Wibull y pulsa Siguiente. De nuevo tendrás que verificar la nueva dirección de correo electrónico, por lo que esta vez tendrás que introducir el código de verificación enviado a tu nueva dirección de correo electrónico. Abre tu bandeja de entrada de correo electrónico y simplemente introduce el correo electrónico que recibiste y poco después de hacer eso, podrás cambiar tu dirección de correo electrónico. Así es como se puede hacer. La próxima vez que intentes acceder a la cuenta, tendrás que introducir la nueva dirección de correo electrónico creada para tu cuenta Wibull. Así es como se puede hacer fácilmente. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.